¡Ahí en el agua! ¡Oh, wow! ¡Cuántos corazones, Dylan! Son las 11.20, chicos. A 40 minutos de terminar el año. ¡Bienvenidos a otro videíto! Ahora sí nos pudimos meter en la alberca. Sí, ahora está calientito. Ya hay sol. Sí. Por fin. Y se nos olvidó echarnos bloqueados. Ahora sí había. Oigan, pasan los aviones aquí súper cerquitito. Este va lejos, pero ahorita literal pasó uno aquí, arriba de nosotros. Ahorita les grabamos uno si pasa. Sí, ahorita sí pasa uno y les grabamos. Y Dylan ya sabe nada. ¿Nadie, Dylan? ¿A poco sí, Dylan? Mira, ¿Dylan los chicos? ¿Dylan tiene unos días que habla chiflado? ¿Quién sabe por qué? Se vuela, ¿verdad, Dylan? Pero miren, ya sabe nadar. Es todo un experto. Ándale, Dylan. Y lo podemos soltar. ¡Hácalo ahí! Bueno, no tanto. Ahí va. Ahí va, está solo. ¡Listo! ¡Bravo, Dylan! Dile, lo logré, chicos. ¡Lo logré, chicos! ¡Ay, cómo habla! Dice, ¿por qué está tan chiflado el pelado? Él está emocionado porque está en vacaciones. Yo creo que está emocionado. Y Karim ya le habló a una niña gringa ahorita. Claro que no. A ver, ¿cuándo? 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 ¿Qué dice? Para que vea esto la niña que le gusta. ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¿Y tú? ¡Muy bien! Y ya todo lo que saben. ¿Y esto? ¿Sí? En este hotel hay, yo creo que un 85% gringos. Sí. 10% hindú. 10% hindú y 5%... No, 3% mexicanos. Y el otro por ciento coreano. Coreanos o japoneses. Hay más extranjeros. Bueno, lo que queremos decir es que hay más extranjeros. Sí. Muy pocos mexicanos, pero sí nos hemos encontrado varios suscriptores. ¡Hola! Te voy a hacer cosquillas para que te sueltes. Y la amiga se anda ahogando. No, porque no has almorzado. Ok. Ahí está el buffet, bien cerquita de aquí. Así que tenemos... A este buffet no hemos ido. Fuimos al que estaba pegadito al lobby. Y a este no. También en las orillas de las albercas. Por allá se ponen... En todas las albercas se ponen asadores con hamburguesas y hot dogs. Todo sí. ¡Allí en el agua! ¡Está bonitada! ¡No me caí, está bien fría! Ya salimos del parque acuático. Ahora vamos a ir a la playa. Compramos pelotas. Sí, compramos aquí pelotas, sabritas, una pistola de agua y otras cosillas. Que de hecho nos salieron gratis. Una pistola de tuporón. Sí. Por haber ido a la presentación para ser socios, nos dieron ¿cuánto? 400 dólares. 400 dólares. Para la tienda. Nomás lo que compramos fueron 100 dólares. Ajá. Ahorita vamos a ir al cuarto por el bloqueador porque no les puse el bloqueador y ya andan bien linditos. ¡Hala chicos! Miren lo que hemos encontrado. Son muchísimos. ¡Ay! Todo por allá está repleto, miren. Ya estamos en la playa. Encontramos un lugarcito aquí. A todo lugar. Nos trajimos botanita y ahí anda Dilan. Va por agua y se la trae para allá. Allá viene el Dilan Chucky. Con agua, según él. Un chorro de agua para el chorrito que aventa. ¿Apostamos? Sí. ¿Qué traes un chorro de agua o qué Dilan? A ver, ¿cuánta agua cargaste? Mira, el chorrito y todo lo que duró. ¡Ay, mi amor! Chicos, pues ya terminamos. Anduvimos jugando en la playa. De hecho, grabamos un video de escondidas. Perdimos a papá. Casi se nos muere de un golpe de calor porque no lo encontrábamos. Ya me dieron un suero ahorita y ya reviví. Así que, bueno, vamos a la habitación a bañarnos, a cambiarnos. Porque hoy es día último. Así que hay que ponernos guapos para la cena de Año Nuevo. Ah, por cierto. Andábamos viendo ahí de fondo. Digo, allá de lo lejos, vio a unos niños que estaban jugando a ser youtubers. El niño decía, bienvenidos a un nuevo video de Karim Juega. Y le voy a olvidar el video y nos saludaron. O sea, entre ellos andaban como que grabando. Bueno, ya. Vámonos. Papá versus mamá. Acuérdense, el lado izquierdo es papá y el derecho es mamá. Muchas. Listo, amigos. Ya estamos bañados, cambiados, arreglados, perfumados. Ya listos para recibir el Año Nuevo. Así que, vámonos. ¡Castadina! Vamos a la cena navideña, ¿verdad papá? Vamos, va a ser en el circo. Así es, es que vamos a ver qué tal. Vamos a la cena navideña. Vamos haciendo sesión de fotos, pero Dylan hace la cara de Baby Rick. A ver, ¿cómo le haces, Dylan? ¿Y cómo le hacen los picos? Miren chicos, aquí es el lugar donde ahorita vamos a hacer la cena navideña, iba a decir. Cena de Año Nuevo. ¡Año! Este restaurante es el Circus. Circus Baby. Ay, ay, ay. Pero la reservación la tenemos hasta las 8 y falta un poquito más de media hora. Me dijeron 5 minutos antes. Igual hay que venir unos 15. Sí. Mientras. Mientras vamos a caminar por acá. Miren, esta es otra parte del hotel. Aquí hay una barra grande para bebidas. Quieren comer en el circo. Sí, ahorita vamos a comer en el circo. Ya andan todos muy guapos. Bueno, algunos todavía siguen en Chorichancle, ¿verdad? Y otros muy... Ya muy... Llamativos. Producidos. Muy brillos. Están súper padres. Miren todas las decoraciones que hay aquí en este hotel. Todos los candiles. Y queremos ir a donde está aquel pino a tomarnos una foto. Miren, faltan 4 horas con 35 minutos para que se termine el año. Listo, chicos. Ya nos van a asignar una mesa. Miren, este es el restaurante donde vamos a pasar aquí la cena de Año Nuevo. Ahorita les vamos a bloquear un poquito de lo que hay aquí de postres. Bien, entonces vamos a sentarnos. Miren, está súper bonito. Todo está decorado con el tema del circo. ¿Para dónde es? Para acá no. Churros de color rojo. ¿Churros de color rojo? ¿Allá? Gracias. Miren, les vamos a enseñar un poquito para allá. Ahorita nos vamos a parar para irles enseñando más de cerquita. Los niños ya van a empezar con el postre. Porque creo que en la comida nos van a servir a todos lo mismo. ¿Cómo se va esperando? Ah, quiere churros. Dile. ¿Qué churros? Mira, aquí me trajo un poco de cerco. Miren, chicos. Este es un circo. Ah, un circo. Pero miniatura. Está chido. ¿Leguantes? Miren, aquí están estas donitas. Son ricas. Las manzanas. Qué bonitas. Yo quiero una. Están, ¿cómo se llama? Bien brillosas. Sí. Y aquí están los churros. Mira, tú y bien. Acá están los churros. Yo te lo llevo para que no te caiga. Dylan ya trae su gorro de Happy New Year. Oye, ¿cómo estaba el churro rojo? ¿No lo has probado? No. A ver, pruébalo. ¿Tiene relleno? Sí, tiene relleno. Ay, yo quiero un probado. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bueno. ¿Cómo está la dona, Karim? Sí. Ahí están los carruseles. Ya está llegando la gente. Y ahorita a comer. Es como un budi o algo así. Está bien bueno. Así. Oye, ¿no te has puesto tú este de Happy New Year? Nada más. Chicos, no está quedando las bebidas y Karim pidió una... Es una bebida de Snickers y Dylan Baby Shark se llama. A mí me ha gustado más la de Dylan que la mía. La mía sabe a agua. Me trae el bigotazo acá, Karim. La mía sabe a agua. Sabe a agua. A poco. De aquí, los postres que ahorita agarramos, el churro rojo está buenísimo. El churro rojo y esa latilla. Latilla de fresa o no sé qué sea. A ver cómo sabe el churro con esto. Es que probé el churro con la natilla y sabe buenísima la combinación. Ay, sí. Nos trajeron esto, chicos. Es la entrada No sé, es la comida Vamos a ver qué tal sabe A ver, antes de que empiece la música Un bocado, ¿no? Ay, la cabeza Está bueno Azúcar, que asco Está bueno Estamos comiendo la burrata A Karim no le gustó Es que Karim no le gustó Ya trajeron la cena chicos Esto es lo que vamos a comer Mila se vomitó Acaba de vomitar porque trae la pancita Muy cargada y papá fue a lavarse las manos Porque todo lo guacario Aquí está el monillo Bueno, así que provechito Miren chicos, también los baños tienen Temática de circo, están bien chidos Miren estas lamparitas Están bien padres Wow Ya llegó el postre Dice Happy New Year 24 Y también nos trajeron Las uvas Aquí están las uvas en esa cajita Y mamá tiene ahí el postre Y dice Happy New Year Vamos a hacer fila Para subirnos a esos autobuses Y que nos lleven a donde va a ser la fiesta Sí, porque va a ser en el lobby de otro hotel Vamos a ver si alcanzamos ¿Todavía alcanzamos? Arena ¿Sí? Sí ¿Qué tal si nos vamos parados? Miren en estos camiones Nos van a transportar hacia otro hotel El hotel de los mismos ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, nada Vámonos 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 Sí Ya llegamos No, nada No, nada Música Vámonos No, nada chicos estamos en un área para niños está bien chido porque aquí se van a acostar y les van a proyectar allá les están proyectando una película y por acá hay un montón de inflables bien padres es una guardería o algo así, si es una guardería pero también pueden quedarte los papás ya se nos perdieron, si ya se nos perdieron, no imagínate si la dejamos cuidando a alguien o si se los dejamos aquí a cargo no hombre pero si te los registran y no los pueden sacar sin el numerito del brazalete ¿dónde están? ya se me perdieron, aquí estamos con un suscriptor pero no encontramos a Karim ni a Dylan capaz que se quedaron ahí acostados yo vi que caminaron allá va Karim chicos, nos hemos encontrado un chorro de suscriptores los poquitos mexicanos que hemos encontrado son suscriptores ¿qué? el niño dice tengo la línea de Cristiano Ronaldo ah Dylan se nos pierde cada rato ahí hasta allá lo vi allá mira allá no, ahí en los círculos esos Dylan está pintando aquí ya lo tenemos controlado sabemos dónde está porque se los pierde cada rato de repente está aquí y luego ya está acá y luego ya está allá oh wow cuántos corazones Dylan son las 11.20 chicos a 40 minutos de terminar el año Karim anda por allá se encontró varios suscriptores y ahí anda jugando ¿qué tal? ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Yay! ¡Yay! Gracias por ver el video. Ya nos trajeron de vuelta al hotel. Listo chicos, no les hemos dicho, pero feliz año nuevo. Porque ya adentro había mucho ruido y así no les dijimos nada, pero ya es 2024. Muchas bendiciones, les deseamos lo mejor, mucha salud y que todos sus deseos se cumplan. Así es. Así es.